Hola, ¿qué tal mis amiguitos? Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a iniciar nuestro tema número 2 de la unidad 1, el amor al prójimo. Y aquí nos dice, descubro que los verdaderos discípulos de Jesús aman a sus hermanos porque se saben o se sienten amados primero por Dios. Y aquí en la imagen vemos a unas personas y unos niños conversando y deseándose a la vez la paz sea contigo hermano. Esto nos quiere decir que nos recuerda una de las partes más importantes de la Santa Misa que es cuando nos damos la paz y que a la misma vez estamos demostrando el amor al prójimo. Jesús nos pide que nos amemos los unos a los otros. Por eso vamos a leer al evangelista Juan en el capítulo 15, versículo de 12 al 13. Este es mi mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, como yo los he amado. Jesús nos deja este mandamiento para que vivamos en hermandad y con esto Jesús quiere que el amor reine en nuestras vidas y que una forma de ser feliz es vivir con amor, hacer las cosas con amor y aceptar nuestra vida con amor. El amor es el sentimiento que Dios nos regala para que seamos felices. Por eso Dios nos demuestra su amor con su Hijo y a la vez nos deja la clave para vivir en paz y ser feliz. Y esa clave es el amor al prójimo. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, podríamos entender y aceptar muchas cosas. Pero a veces es difícil incluso amarnos a nosotros mismos. Nos es difícil amarnos porque nos cuesta creer que somos hechos por amor. Y el día que entendamos que el amor es la parte esencial de nuestra vida, ese día podremos ser felices y ver a Dios con amor. Ahora vamos a leer una de las cartas del evangelista Juan. Y en este caso es la primera de Juan y vamos a leer el capítulo 4, versículo 19 al 21. Y aquí nos dice, nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues bueno, Juan nos vuelve a recordar el mandamiento de que nos amemos los unos a los otros. Pero nos hace hincapié que si decimos amar a Dios, pero no amar al prójimo, nos dice que somos unos mentirosos. Y que si no podemos amar lo que vemos, ¿cómo podremos amar a Dios que no lo podemos ver? Por eso, la invitación que nos hace hoy el evangelista Juan en su carta, es el mismo mandamiento que Jesús nos dijo. Que nos amemos los unos a los otros. Que amemos al prójimo. ¿Pero quién es el prójimo? El prójimo es el otro. Es todo ser humano que Jesús nos pide amar, sea hermano o no hermano en Cristo. ¿Cómo demostrar el amor al prójimo? Debemos de demostrar el amor al prójimo respetándolo, aceptándolo. Sí, debemos también de no discriminarlo, ser solidario, escucharlo y ser tolerante con nuestro prójimo. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestra página 25. Y dice, En la sesión anterior aprendiste que Jesús hizo visible al Padre Dios y nos entregó su mensaje. Además, nos dejó un único mandamiento, amarnos los unos a los otros. ¿Imaginas por qué tenemos la capacidad de amar a los demás? Bueno, nos vamos a ir a nuestro cuadrito verde y dice, ¿Cómo se llama tu catequista? Bueno, en este caso van a poner mi nombre, ya que yo estoy acompañándolos en este sacramento de la primera comunión y van a poner César Francisco Morales Viveros. Si alguien más está viendo este tema y no soy su catequista, ahí tienen que poner el nombre de su catequista. Si no lo saben, se lo pueden preguntar. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dios nos ama tanto, 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 que incluso, recuerden, nos dio a su Hijo, lo entregó, ¿para qué? Para que nosotros entendiéramos el misterio, la esencia de lo que es el amor. Ahora nos vamos a nuestra actividad de inicio. ¿Imaginas por qué debemos amar a los demás aunque no lo conozcamos o sepamos algo de ellos? Lo que tú te imagines lo vas a contestar de acuerdo a lo que pienses por qué debemos de amar a la persona sin conocerla. Quizás es porque Jesús nos pide que nos amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo. Quizás esa puede ser una de tus respuestas, pero lo que te imagines, ahí lo vas a poner. ¿Recuerdas qué dijo Jesús respecto de esto? Lo que tú recuerdes que Jesús haya dicho, ahí lo vas a poner. Hay un mandamiento clarito, clarito, que Jesús nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Así que puedes decir eso o lo que tú recuerdes, ahí lo vas a escribir. Ahora nos vamos a nuestra página 26 y ahí viene una actividad. Dice, platica con tu catequista. En este caso vas a platicar con tu familia acerca del origen que tiene el amor que le profesamos a nuestros semejantes. Después, observa las imágenes que se muestran y lee la explicación acerca de dónde proviene la muestra de amor que se representa. Finalmente, escribe debajo de la imagen que se representa en ella. Bueno, vas a platicar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu familia acerca del amor. Y una vez que hayas platicado, vas a responder las actividades que vienen. Por ejemplo, en el primer cuadrito dice, Dios nos ama como hijos. Por ello debemos amarlo como padre. Ahí tenemos una imagen donde vemos que está un niño y están dos personas. En este caso es papá y mamá. Pues ahí es que debemos amar a nuestros padres. Y así te vas a ir con cada una de las imágenes. Ahora nos vamos a la página 27 y dice, Escribe por qué las siguientes imágenes muestran mentiras que debemos evitar, ya que con ellas no le demostramos amor a Dios. ¿Se puede amar a Dios haciendo esto? Dios nos pide que nos amemos. Y acuérdense que una de las formas de amar al prójimo es respetándolo, aceptándolo, escuchándolo y ser tolerante. En este caso, la pregunta es, ¿se puede amar a Dios haciendo esto? Yo creo que no. Así que vas a responder o vas a escribir las actitudes que se están haciendo en cada una de las imágenes. Por ejemplo, la tercera imagen, está una niña como que tomando algo a escondidas detrás del bolsillo de un adulto. eso no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque está robando y si tú robas es no amar al prójimo y así vas a responder cada una de las imágenes. Ahora nos vamos a nuestra página 28. Dice, Escribe cuatro maneras en la que sientas que está presente el amor de Dios. Después describe de qué modo lo muestras que tú también lo amas en la misma situación. Vas a escribir cuatro situaciones. Primero, donde Dios me muestra su amor y la segunda es cómo lo muestro que lo amo. Por ejemplo, puedes apoyarte con las imágenes anteriores o lo que tú quieras ahí puedes ponerlo. Yo te voy a dar un ejemplo. En este caso, dice, Dios me muestra su amor. Voy a poner dándome los regalos que en este caso sería todo lo que el mundo me da, que serían los árboles, por ejemplo. Dios me demuestra su amor dándome la naturaleza. ¿Por qué? Porque a través de ella yo voy a poder respirar. ¿Cómo le muestro que lo amo? Pues bueno, cuidando a la naturaleza, no talando árboles, quizás también puede ser cuidando. Entonces, es así como vamos a demostrar que amo a Dios. Ahora nos vamos a la siguiente página. Bueno, vas a responder, vas a escribir cuatro situaciones y vas a responder también cómo demuestras que lo amas. En nuestra siguiente página, que es la 29, nos dice ¿qué debo de repasar? Que no podemos decir que amamos a Dios si no le mostramos el mismo amor al prójimo. Para decir que amo a Dios, también debo amar a mi hermano y esto es que nos pide, por ejemplo, que tampoco peleemos con nuestros hermanitos, con nuestros primos, porque nos estamos preparando para recibir un sacramento y acuérdense en la primera, en una de las cartas de Juan que cómo podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos y si podemos amar al prójimo, este, que lo vemos. Entonces ahí acuérdense de que es importante que tenemos que aprender a amar al prójimo respetándolo. ¿Qué no debo de olvidar? Que amamos a los demás porque sabemos que Dios nos ama y son nuestros hermanos, que el amor a Dios se muestra en cada acción hacia el prójimo. ¿Qué debo aplicar en mi vida? El amor a Dios manifestado en la persona de Jesús y en su evangelio. esto implica respetar a las personas que conforman nuestra familia, a nuestros amigos y a todos aquellos con los que convivimos día con día, pues a través de esos actos le mostramos a Dios que lo amamos. ¿Qué aprendí? Que quizás debemos amar al prójimo como Jesús nos amó. ¿Qué es lo que más me gustó de esta catequesis? Quizás las actividades o la lectura, lo que más te haya gustado, ahí lo vas a escribir, incluso puedes poner la platica que tuviste con tu papá acerca del amor. ¿Qué vamos a compartir con nuestra familia? Que después de la catequesis compartiré con mi familia que los discípulos de Jesús aman a sus hermanos ya que se saben amados por Dios. Pues bueno, nos vemos en el siguiente tema y saludos.